El gobernador, cuando anduvo en campaña, aquí vino Jalpianguis en el torneo de básquetbol hace dos años y prometió, como gobernador, al mes voy a estar aquí en Jalpianguis. Lleva dos años y meses y no se ha venido para dar un pie. Jalpianguis no requiere que se nombre ningún tipo de comisión porque todos sabemos que el gobierno es traidor. Y es corrupto. Tiene que estar la policía comunitaria y no lo vamos a permitir, nadie está de acuerdo. Seguiremos con el plantón, adelante. Y así con los comunitarios estamos tranquilos. Y si vienen los militares, a lo mejor están tres días y después todo va a estar igual. Y los policías municipales se creen la autoridad porque no vienen y nos protegen. La única propuesta que tiene el pueblo, no tenemos más. Está buena la tuya, pero la de nosotros no nos convence. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un gobierno traicionero. Un gobierno como el gobernador Aguirre que ha firmado minutas y no las cumple. Hace dos años o tres años nos firmaron una aquí en Jalpianguis. Nos dijeron que nos iban a poner al ejército y a la marina en un punto. Cumplieron una semana o un mes cuando mucho. Se retiraron y se vino una ola de violencias que hasta la verdad estábamos sufriendo si no fuera por la comunitaria que ahorita nos ha dado tranquilidad. El gobierno es cómplice de esto que está pasando aquí en Jalpianguis. Ellos asesinan, le faltan al Ministerio Público el acta, rodean los huestos de una hora y se van. Los volvientes aquí se quedan. Aquí sufre. Y los soldados, la marina, la federal, la municipal, no sirven para nada. Para eso sirven nada más, para levantar las diligencias. Aquí hubo más de 10 secuestros. No se han demandado. ¿Saben por qué? Porque los ministerios públicos no sirven para nada. Vas y le matas a demanda. Al ratito te caen contra tu familia, contra tu gente. Todo el golpe de la mafia. Es el pueblo más grande del municipio de Acapulco y nos hemos dejado pisotear. Hoy Jalpianguis se va a hacer a la historia. No nos movemos hasta que llegue esa persona que está representándonos. Los soldados, yo fui porque llamé primero a los judiciales. Me dijeron en media hora estamos ahí. Me dijeron anda un convoy de soldados. Vete y pide el apoyo. Los soldados me respondieron. Ahorita vamos en 5 minutos. Es la hora que los estoy esperando. Es la hora que los estoy esperando. Pero llegan. Que me llegan. Yo les voy a decir una cosa. Si es cierto. A lo mejor a mi padre también lo hubieran matado. Pero yo no lo hubiera recogido como lo recogí. Agusanado. ¿Por qué? Porque ese día lo hubiéramos rescatado. Muerto, pero lo hubiéramos rescatado. Y perdóname que estoy llorando. Pero la verdad es un coraje tan grande que tengo. Porque da la casualidad que el gobierno que según nos tiene que dar seguridad. Y no la dan. No lo dan. Entonces, ¿por qué ahora vienen a decir que nos van a dar una seguridad que nunca nos han dado? Compañeros, por eso yo les digo. Nosotros, los comunitarios, porque yo estoy metido ahí. A la hora que nos llaman, allí estamos. Allí estamos para ustedes. ¿Por qué? Porque somos del pueblo. Porque queremos al pueblo. Y amamos 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 al pueblo.